Bueno pues buenos días, buenos días, nosotros seguimos, continuamos con la actividad rutinaria de este viernes Y ahorita vamos a ver que nos abigotamos mientras estoy aquí, aquí en este local donde venden unas gorritas bien ricas, bien deliciosas también Las gorritas de Totonilco, está aquí a las afueras del jardín, frente al molino, aquí en el jardín Hidalgo, en Sombrerete, Zacatecas, México Sabrosas las gorditas, bien sabrosas, bien ricas, yo se las recomiendo Y el paisanito sigue dormiendo, bueno, dos combinadas, gracias Una combinada, gracias Gracias, ahí están, ahí están los jóvenes atendiéndonos, y vea yo nomás lo que me voy a abigotar Esto es lo que me voy a abigotar, buenos días a todos, se los muestro Ya nomás Padre Santo, hasta sale un mito Y el paisanito que apareció, se me hace que no le sople tanto, pues se te va a caer la placa Se va a salir la dentadura, se va a hacer Ay chiquito, mira, anda Bueno pues aquí, aquí seguimos nosotros en el abigotadero En la gente, aquí por lo regular se llena Les recomendamos que vengan, está aquí a las afueras, frente al jardín acá La atención de los jóvenes es muy esmerada, son muy amables Saludos a la gente allá en Texas Pues vea lo que me voy a abigotar, vea nomás Estoy sufriendo bastante, mucho, mucho, muy sufridor yo soy En este día y le hablo, mira nomás, mira nomás, mira nomás paisas Con estas gordas, mi pimpón Vente mi pimpón a las gordas No y aparte, esta salsa está bien rica Delicioso, el dulcito de Ortiz, provecho Irma Rivera, saludos, bendiciones, que rico Esto está delicioso, mira, mira este fantoche Con limonada Anacleto calzada, ay mi anacleta, mejor te decimos cleto Mira este, ya nomás Ay Ya no antoje, pues la estoy antojando, mire Están deliciosas Ya no subran, no miren, encierran, no Magda Lizardo, saludos a María Venza, reloj, olivas Olga Jacobo, saludos, provechito pues Y luego el café que me he preparado No hombre, me ha quedado como me gusta Y aunque no me gusta, yo me la bigoto Ya no más, ya no más Poquita salsa, esta salsa está Deliciosa No sé, Eduardo Está deliciosa Marcela, es deliciosa Martín Manríquez, provecho, saludos, gracias Pues déjale echo otro chisguete Déjale echame otro chisguetite, mire Ya no más, ya no más Padre Santo Ay, cómo te pondrás boquita Y el paisanito, ¿de qué la pediste tú, paisanito? Tiene una combinadita ¿Ah, tú la pediste combinada? Ahí, mire Toradita Ay Si el píter nos está viendo Saben que el píter aquí como se le antojaban Hola, hola, buenos días Rosaura Villarreal Sánchez Dice, mándanos una docena a California Saludos Se ven riquísimas Están deliciosas Gloria Valencia No se tape los ojos, mija Y ya no más Sin sal porque engordamos Mira, ya le cubrimos su carita No sé a qué se nos vaya a enfriar Zacatecano Sánchez, buenos días Provecho, saludos al paisanito Alejandro Díaz Mira, yo estoy babeando yo solo Yo estoy aquí en Sombrete Zacatecas Estamos transmitiendo desde Sombrete Zacatecas Estamos aquí Hola, buen día Rosa María Alfaro, saludos y buen provecho Gracias, Marta Flores Chago En Xúchil no hay agua desde hace tres días Oiga, ahorita voy para Xúchil Un ratito más Yo pienso que voy para Xúchil Si Dios me lo Si Dios me lo permite Voy para Xúchil Eduardo Saldívar Llémele Osunas al Pit ¿A dónde? Al Pitirico Mira Pitirico Mira nomás Pitirico Oiga, yo solo estoy babeando Se los juro Se los juro Ay, déjole, le doy una bigotada Es que esto Ay, Dios mío Con la pena Miriam Martínez Gracias Y ya nomás Mmm Mmm Gracias Mmm 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 No hay que eso No hay que eso Mmm Arica Castro Buenos días Qué tal Ahí están las gorditas Todas las que hay Que el día García Navarrete Buenos días Buen provecho Oiga, va bien Desgraciados Va bien Mira nomás A los que se están Abigotando Sus maruchancos Sin agua Mmm Un sándwich Una torta Sin pan Mmm Ay mis hijos Pues Ahí con la pena Con la pena Ahí va Miren Son pedidos Tras pedidos Ya nomás Chiquito Con que te pegó Hijita Mmm 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 Saludos a la gente Del Potrero Para mi cuñada Hermila Domínguez Elena Hernández Le dice Dije Dar una toallita Porque Ya toda la barba Ya se me llenó Hola Chona Yala Hola Saludos Chona Yala Pues nosotros Seguimos en el Abigotadero Benditos Conocen mi padre Gloria Valencia Chago Yo quiero comentarle Que todos estamos Cayendo No Y Yo quiero comentarle Que todos estamos Callados Dice No lo No Le concedemos Ayudarlo Dice Para que vaya A Michoacán Al conocer Al padre Si Fíjense Que lo he dicho Mi Paisamiento Te vas Ni habla Estás mudo Estás callado Como la mujer De Vargas Mmm 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 Más Andes Enena salgado Sufran Sufran Va bien Yo sé Yo sé que les va a venir Un grano Las salsas Mire Ay Estas salsas Están Deli Ya virré Mire Ya virré Hasta acá Jorge Cuevas Saludos Desde la A la gente A la gente En Lancon Allá en Vicente Guerrero En Súchil En nombre de Dios Elena Salgado Deli Deli Mire A ver chiquito A ver Pero pa' qué te joromas tanto Yo Nayala Ande Me estoy abigotando Estas gordas Que la verdad Están sumamente Y luego ¿Sabe qué pesas? ¿Cuánto cree que cuesta Cada gorda? Para que vea que Se come rico ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda mi profe? ¡Qué bárbaro! Mi profe Chuy Exsecretario De la Ayuntamiento En la Administración De mi compadre Daniel Solís Y arriba el calabazal Oiga Ahí anduve Lo creyendo el calabazal Lo vi Vi la Ahí Uno de mis muchachos Lo sigue Y ahí estaba No mi chiquito Pues me da gusto verlo Y que esté perfectamente ¿Es su señor padre? Mi papá Vea El que sabe más de historia De Villa Insurgentes El más letrado Es el cronista Es el cronista ¿Cuándo me concede una entrevista En el calabazal? Es la que Ya que vaya No, y ahí voy a ir No, a ustedes Mis respetos Sí señor Mi profe Oiga, usted igualito No cambia La sencillez y la humildad Eso me da para arriba Ahí está Arriba del cala Hola al profe Chuy Ahí está Cristina Gómez Pues para que vea Nunca ha cambiado Pues aquí estamos Seguimos nosotros Bueno paisas ¿Cuestan cuánto? Como 30 o 25 pesos 30 pesos ¿Cómo está? Gracias 30 pesos 30 pesos La gordita combinada ¿Cuánto cuesta la gordita? Ah 25 Oiga, me fui hasta las ramas 25 pesos Combinadas Son combinadas Aquí le echaron de todo Y como a mí me gusta Y a mí sabe que A mí me gustan Las cosas doraditas Las cosas no me gustan frías Y siempre Que vengo Ellos ya saben Cómo me gustan mis gorditas Bien doraditas O sea Bien calentaditas Pues aquí está Mira el paisanito Ya se la bigotó 25 pesos Y las que faltan Oílo Oye, este buen comer Este andino Ahí con permiso Ahí está diciendo Cómeme Cómeme Javi Saucedo Saludotes Gracias Digo, oye Aquí Hombre Los pedidos Buenos días Aquí seguimos Miren nada más Paisanos Es una delicia Saludos a los que Están babeando A los que me la están Mentando Ven, digo chavo Mira, cómo estás Pues vea lo que sufro Mira mi cafecito Pues para qué presumo Que voy a restaurar No, esto es lo mejor Lo más sencillo Lo más bueno Mi Jorge Morales Fuerte abrazo Mi George Excelente día Para usted Mira el paseanito Grande Esta me la dieron con queso Chicharrón Frijolitos Papas Chicharrón prensado Reshebrada Pero está Deliciosa Y esta otra Me la surtieron De Ya no más Padre Santo Mira el queso Como hace Gracias por las estrellas Que me están regalando Venga Estamos aquí Son gorditas Gorditas de Atotonilco Están aquí en el jardín Aquí a un costado De las tiendas Del trébol Frente al molino Frente al molino Aquí en el jardín Al mero centro Aquí en el sombrerete Venga si gorditas De Atotonilco Están deliciosas Y ve a la gente De los pedidos Uno tras otro Salen María Palacios Provecho Buenos días Pues déjenle Sigo paisas Déjenle Sigo Déjenme La salsa Esta roja Está deliciosa A mí me gusta mucho Con esta salsa Con esta no la he probado No la he probado Pero el paisanito Mielo Ya no más chiquito Eres de boca chiquita También Y Diosito Ancho José Alberto Flores Montelongo Saludos Desde Torreón Coahuila Un fuerte abrazo Para usted Y para todo mi equipo Gracias Saludotes Ahí está la gente De las comunidades Aquí Mucha gente De las distintas comunidades Aquí viene a digotarse Elena Salgado Mielo De boca chiquita Y Diosico grande Míralo Míralo Mira su piquito El Luis Tortiz Dice Me encuentro en Guadalajara Iré a su embriete A bigotarme Una de esas Mire Aquí Lo que dicen Son las gordas Más sabrosas A nivel nacional Los vídeos Y aquí usted va a saber Lo que está comiendo En otras partes Más grandes No sabe Ni lo que está comiendo Realmente No sabe De qué es Lo que está comiendo Y aquí si sabe usted Lo que se está comiendo Mari Sánchez Provecho Y a su compañero Saludos y bendiciones Desde Pesquería Nuevo León José Alberto Flor de Montelongo Provecho Un buen rato Sin poder Abigotarnos Unas gorditas No estamos Esto es en sombretes Estoy aquí en sombretes Aquí tenemos Puras albercas de tierra Para que te des Un chapuzón Exacto Así es que Un buen chapuzón Y aquí estamos nosotros Mira Si está allá para afuera Allá está afuera Ya está A mí Llega al Arenal A Francisco Carrillo Puerto Bueno Países Pues nosotros 1968 Ahí tiene Para el mundo Ricas Y lecesas Gorditas Compártan Miren Sufran